Buscar el perdón de Allah es simplemente una decisión. Y entonces, Allah nos dice, háganlo rápido, no se posterguen, no procrastinen, sino que háganlo ya. Y eso es una invitación a alcanzar el perdón de Allah como consecuencia, obviamente, alcanzar el perdón de Allah, alcanzar el objetivo de la vida de cada uno de nosotros, que es alcanzar el Yenna, alcanzar la paz, alcanzar el éxito, la victoria en la otra vida. Y un Yenna, un paraíso, que Allah ya lo describió diciendo, tan vasto como los cielos y la tierra. Es decir, el paraíso que uno puede alcanzar, lo que uno va a alcanzar es, digamos, como la riqueza que tiene toda esta tierra y todos estos cielos para cada individuo. Es decir, es algo muy vasto, algo muy generoso.